El choque de dos motocicletas deja un saldo de tres personas gravemente heridas. Los hechos ocurrieron sobre la carretera 145 en el tramo de Cozamaloapan con Santa Cruz, cerca del panteón de la congregación de Paraíso Novillero. Tras el choque de las motocicletas Itálica 150 color verde con negro contra la motocicleta Yamaha 150 azul con blanco, los tres lesionados quedaron en el asfalto. Los lesionados fueron identificados con los nombres de Iván Orlando Cruz López, de 34 años de edad y con domicilio en Nopaltepec, Veracruz, quien presentaba amputación completa del pie izquierdo. Su acompañante, Daisy Romero Alfonso, de 33 años de edad, con amputación de dedos, mientras que el otro conductor dijo llamarse Diego Cobos Cuevas, de 19 años de edad, de la localidad Benito Juárez, del municipio de Cozamaloapan, Veracruz. Los tres lesionados fueron trasladados al IMSS por la ambulancia del grupo SAMU de Cozamaloapan, Veracruz, reportó para las relevantes Betillo Carmona.